Música Me reuní con el Club Deportivo Femenino del Valle, del sector del Valle de la Piedra 2 de Chihuayante presidido por la señorita Edita Herrera y que tiene también en su directiva como secretaria Javiera Fica a tesorera Morín Albornoz y de vicepresidenta Catalina Sandoval para poder conocerles como Club Deportivo y poder darles algunas orientaciones de cómo poder aprovechar al máximo los apoyos que están disponibles en el mundo del Estado así que tuvimos una conversación en donde yo les indiqué cuáles son algunas acciones de corto y mediano plazo que ellas pudiesen realizar y quedó el compromiso de parte de ellas de poder realizarlas, valga la redundancia con sentido de urgencia, de modo tal de poder estar en condiciones de aprovechar los beneficios del Estado que están disponibles para organizaciones como las de ellas así que fue un agrado haberles conocido y vamos a estar muy en contacto para poder ayudarles ahora y siempre en todo lo que esté en el alcance ¡Gracias! 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 ¡Gracias!